En otras cuestiones, el nuevo dirigente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI en Guanajuato, Antonio Lugo Morales, dijo que va a revisar lo que se ha hecho mal al interior de este partido. Bueno, pues mucho para revisar. Reconoció que no han sido atendidos los liderazgos naturales de Guanajuato. También dijo que no lastimará estructuras, pero que su intención es construir un nuevo tejido para fortalecer a este partido en los 46 municipios. Sobre los errores de algunos priistas que les ha costado tener un menor número de votos en el Estado, el delegado señaló que todos los actores políticos deberán estar conscientes de que habrá que cambiar actitudes y no perder de vista lo que los ciudadanos están observando. Antonio Lugo Morales tomará el cargo como nuevo delegado el día de hoy, día en que también Eugenio Ruiz Orozco será nombrado secretario regional. Escuchemos algo de lo que nos dijo este nuevo funcionario priista, delegado del Comité Ejecutivo Nacional, ayer que estuvo aquí en León para acompañar a la diputada Azul Echeverri en la inauguración de su casa de enlace legislativo. Falta de unidad, falta de inclusión, falta de equilibrios políticos, pero lo más importante que no se ha atendido a los liderazgos naturales. Hay que impulsar a las mujeres, hay que impulsar a los jóvenes, hay que tener una práctica política con un principio de congruencia. También ahí presente la inauguración de la casa de enlace de la diputada Azul Echeverri estuvo Miguel Ángel Chico Herrera, senador de la República. Dijo que la nueva llegada del delegado del SEM priista ayudará a darle otra imagen al partido. Busca, espera también, mejor dicho, que se incremente la cohesión entre los priistas. Parte de lo que dijo. Él ha hablado de ser incluyente, ha hablado de ser congruente en su labor, que ninguna corriente al interior del partido se sienta dueña del mismo, sino que todos aportemos para la grandeza del PRI y la recuperación de Guanajuato. Bueno, y quien se despidió fue el anterior delegado, Sergio Marcelino Bravo. En un comunicado de prensa, el colimense político de allá expresó su agradecimiento con el prismo de Guanajuato y dijo que solo vino a coadyuvar. Bueno, al menos cuatro paraderos contemplados.